Hola amigos de Youtube, hoy os vengo a enseñar información revelada sobre Pokémon X y Y Bueno, lo primero es que han sacado 4 nuevos Pokémon Mira, aquí está la imagen Para tener más información, podéis ir a la página que os dejaré en la descripción Estará ahí abajo Esperemos a que se abra Bueno, el pájaro este de aquí se llamará Yayakoma Será un poco como un tipo normal volador Y tendrá un nuevo movimiento llamado Parting Remark No sé lo que es, pero creo que está en inglés Bueno, el oso panda de aquí se llamará Yanchamu Y será de tipo lucha No hay nada más revelado sobre él Sobre este, que parece un lagarto No se sabe todavía el nombre porque como veis está aquí tapado Este es tipo eléctrico y de otro tribo que como está así tapado tampoco se ve Y aprende un nuevo movimiento que se llamará Carga Parabólica Bueno, y el último este, que es una cabra montesa Se llamará Gogot Que será de tipo planta y tendrá un movimiento que ya todos, que solo lo puedo aprender, creo Eh, Shansbok Y será... Y será Astra de Naje Y lo más guapo sobre este Pokémon es que lo podremos montar como si fuera una bici Que eso es bastante guapo porque como sabéis se iba a llevar así como patines Y bueno, eso es todo sobre los nuevos Pokémon Bueno, la segunda imagen Que es esta Como podéis ver, ya sabemos cuáles son los jugadores Están los protagonistas Esta será la chica y este será el chico Bueno Eso, eso y también ya se sabe cuál, cómo se llamará la región Y la nueva región se llamará región de Caros Caros Como veis ver, también este chico que no se ha puesto quién es La región estará hecha como si fuera Francia Y como veis aquí está el jugador montado en Gogot Y la chica también montada en Gogot La región será así Bueno Esto ha sido todo Bueno, cuando haya más información haré este vídeo otra vez Bueno, haré otro vídeo Dando más información hasta que se saque el juego Y ya está Bueno, esto ha sido todo Darle like Suscribiros Y comentad ¡Hasta luego!